K-K-K-E Mira, crónicas de calle, Z-O-M-A Callejones oscuros, donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y hay apuros Estos oscuros callejones Aquí, donde nacen estos renglones Callejones oscuros en los barrios de ciudades El chico, el viejo, el mayor, aquí no hay edades Casuales conflictos violentos y armados Hermanos, veo llorar cuando el dolor es derramado Pero ¿qué pasó? Él ya se lo buscó, la madre tres días después en el cementerio lloró ¿Y quién pagó? Nadie respondió, el fiscal no lo encontró La venganza en el gueto nació Han pasado tres años después de su muerte La familia del joven no ha corrido mejor suerte Mesa a mesa encuentran los cadáveres inertes Fue el típico maleante, ahora no es tan fuerte Solo son historias, cruda realidad, dedicado a memorias Que descansan en paz, que descansan ya en paz, vas, vas, me dijeron allá atrás No esperaban que se descubriera en este año este haz Callejones oscuros donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y hay apuros Estos oscuros callejones Aquí donde nacen estos renglones Callejones oscuros donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y haya apuros Estos oscuros callejones Aquí donde nacen estos renglones Es la típica niña excluida de mayores Sus padres le prohíben jugar con niños varones Ella no se lo explica, no hay razones No le falta nada, no sabe de aflicciones La niña crece, deja de jugar con sus Barbies Ya no le llama la atención el programa de Barney Su novio anda en una moto Harley El loco le da paja hablándole de Bob Marley En una noche fugaz, ella su virginidad le da El man ya no la quiere ni besar, solo era una aventura y nada más Semanas y la niña no ha dejado de llorar Parece que de su inocencia se supo burlar En el vicio cayó, aquel desamor le afectó Y consuelo en la droga ella encontró Cometió un error, fumar para después actuar Ahora en las calles actúa para poder fumar En callejones oscuros donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y haya apuros Estos oscuros callejones Callejones, aquí donde nacen estos rendrones Callejones oscuros donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y haya apuros Estos oscuros callejones Callejones, aquí Callejones, callejones El niño que ha crecido en el barrio Con nueve años y no respeta para nada horarios Ya no va a la escuela, no obedece a la abuela En la calle su huella, su vivienda la acera A los quince años da su primera entrega Se cruza con hierba, crack, heroína y también pega También le gusta como el rap del Soma suena Llega a los veinte y sigue atado a esas cadenas Es un narco, gángster, asesino a sueldo Ahí viene por la calle, cuidado que ya anda suelto Entre humo espeso siempre anda bien envuelto Todo problema de venganza él siempre lo ha resuelto Lo investigaron, lo observaron, lo capturaron Lo encarcelaron, después lo juzgaron Lo condenaron, lo encerraron, lo amordazaron En el patio del penal, muerto lo encontraron Callejones oscuros donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y hay apuros Estos oscuros callejones Aquí donde nacen estos renglones Callejones oscuros donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y hay apuros Estos oscuros callejones Aquí donde nacen estos renglones Yo, Z-O-M-A Yo, Z-O-M-A Crónicas de calle 2009, El Salvador Rock Donde se viven momentos duros Donde nunca nada es seguro y hay apuros Estos oscuros callejones Calle, callejón